La pregunta es entonces, bajando la reflexión a lo coyuntural, ¿este alias El Conejo será el relevo del coqui que ya está muerto? Lo cierto es, y esto es noticia de última hora, esto es noticia de última hora, en este momento las autoridades están a la casa de Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo, quien opera una franquicia del tren de Aragua, megabanda delictiva, con ramificaciones en varios estados de Venezuela, así como en Colombia, Brasil y Chile. Se trata de un elemento venezolano. Las actividades de este grupo delincuencial incluyen extorsión, secuestro, asesinato y narcotráfico. Recordemos que en 2019 se le acusó de entrenar a menores de edad con armamento presuntamente perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a mostrar rápidamente este tuit con fotografías de El Conejo con un niño sosteniendo un arma larga. Miren qué terrible detalle. Esto es del periodista Eligio Rojas. Por cierto, Eligio Rojas mañana estará como invitado de Clodovaldo Hernández en su programa Cara a Cara. Es un gran honor para nosotros tener un periodista de este talante tan curtido en estos temas en este momento. A ver, según la información hasta ahora, ahí dice, detalle. La organización delictiva de Carlos Conejo entrena a menores de edad con armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La banda tiene su base de operaciones en las tejerías de Estado Aragua. Miren ustedes la fotografía. Vamos a mostrarla, por favor, equipo de producción. Ahí lo tienen ustedes. Esto no puede pasar en Venezuela. Esto no puede pasar en la República Bolivariana de Venezuela. Estos son imágenes colombianas. Estos son imágenes que deberían ser colombianas, pues desgraciadamente son armas e imágenes y niños en nuestro territorio. Esto debe ser atacado ya. Según la información hasta ahora disponible, El Conejo habría ayudado, señoras y señores, a El Coqui a ocultarse del radar de las autoridades, si bien ahora existe la sospecha de que en la zona también se encuentra alias El Vampi y alias El Galvis. Detrás de esta alianza estaría el interés de alias El Conejo de conformar una ruta para el trasiego de drogas a través de cinco estados venezolanos, según reseñara el periodista de sucesos, Eligio Rojas, en una investigación publicada después del anuncio del deceso de El Coqui. Y esto es importantísimo, esto que yo les voy a mostrar. Es fundamental para entender de qué estamos hablando. Vamos con este titular, por favor, de LaIguana.tv. Dice así, la idea, vamos a mostrarlo en la pantalla, por favor, la idea era empalmar con la cota 905. El Conejo construía narcorruta que abarcaba cinco estados. Mañana vamos a tener más detalles, insisto yo, sobre esta información de primera mano porque Clodovaldo Hernández va a entrevistar a Eligio. Siempre, vamos a andar en esta noticia, por favor, oído al tambor. Siempre siguiendo lo expresado por Eligio Rojas, El Conejo tomó los cerros y construyó garitas para el negocio de la droga proveniente de Colombia. La idea era empalmar con la cota 905 y expandir la ruta del narcotráfico por los estados Carabobo, Miranda y Huarico. De acuerdo con esta fuente, tras haberse hecho de un capital por medio de extorsiones a los comerciantes de las tejerías en el estado de Aragua, El Conejo, alias El Conejo, invirtió el dinero en drogas y fue captado por cárteles colombianos que buscaban nuevas rutas para sus negocios ilícitos, como ya lo había hecho con la mega banda de la cota 905. Señoras y señores, por aquí se nos puede ir la nación, por aquí se nos puede ir el estado, por aquí se nos puede ir la república, por aquí se nos puede ir la patria. Demasiados casos en demasiado poco tiempo. Demasiados casos que hablan de una invasión paramilitar, así como yo lo titulé en mi libro con el maestro Luis Brito García. Y yo le colocaría, y en uno de los capítulos está escrito, el adjetivo silenciosa. Invasión silenciosa del paramilitarismo en Venezuela. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.